¿Qué te pasa morena? Si me encuentro contigo sacas el cuerpo y volteas la cara Cuando mueves tus labios dan la impresión de que me insultaras Si me encuentro contigo sacas el cuerpo y volteas la cara Cuando mueves tus labios dan la impresión de que me insultaras Eso a mi no me gusta, eso a mi me enguallaba Que una mujer hermosa esté haciendo mala cara Eso a mi no me gusta, eso a mi me enguallaba Que una mujer hermosa esté haciendo mala cara Acordate en el baile cuando tú me mirabas Me decías con los ojos, sí, que conmigo bailabas Acordate en el baile cuando tú me mirabas Me decías con los ojos, que conmigo bailabas Y cogiendo mi mano muy suavemente me apretabas Y arrullando tu pelo tu linda cara te besabas Y cogiendo mi mano muy suavemente me apretabas Y besiendo tu pelo tu linda cara te besabas Y eso a mi sí me gusta, eso no me enguallaba Que una mujer hermosa se deje besar la cara Y eso a mi sí me gusta, eso no me enguallaba Que una mujer hermosa se deje besar la cara Eso a mi sí me gusta, eso no me enguallaba Que una mujer hermosa se deje besar la cara Eso a mi sí me gusta, eso no me enguallaba Que una mujer hermosa se deje besar la cara